Te mereces el cielo, la luna y las estrellas Todito el firmamento, por lo que representas Fuente de amor sincero, la luz de mi universo Por tanto sacrificio, mi madre yo te quiero Madre, eres un ángel de Dios, que no pide y da amor Tú te mereces todo, por eso contento te canto esta canción Pa' agradecerte, para mimarte, hoy en tu día porque tuyo es mi amor Pa' agradecerte y felicitarte, Dios te bendiga y gracias por tanto amor Pa' agradecerte, para mimarte, hoy en tu día porque tuyo es mi amor Y un saludo especial para Sonia Arcia y Juana Morales Hermano Juan Carlos Rubiña, que sentimiento he hecho canción Ángela María Serna, Emma Ganguel La divina atadura, que inició en el ombligo No se rompe perdura, siempre cuentas conmigo Tú siempre te preocupas, y aunque te encuentres lejos Te siento tan cerquita, mi madre yo te quiero Madre, eres un ángel de Dios, que no pide y da amor Tú te mereces todo, por eso contento te canto esta canción Pa' agradecerte, para mimarte, hoy en tu día porque tuyo es mi amor Pa' agradecerte y felicitarte, Dios te bendiga y gracias por tanto amor Pa' agradecerte y felicitarte, hoy en tu día porque tuyo es mi amor Pa' agradecerte y felicitarte, Dios te bendiga y gracias por tanto amor Pa' agradecerte y felicitarte, hoy en tu día porque tuyo es mi amor ¡Ay!